Aunque ya no es jugador de Chivas, el caso de Víctor Guzmán lo siguen teniendo presente en el Guadalajara, situación que duele al interior, reveló el técnico Luis Fernando Tena. Bueno, la verdad que sí, sí nos ha dolido mucho. En las cuatro semanas que estuvo aquí Víctor con nosotros, la verdad que tuvo un comportamiento extraordinario. Es un muchacho noble, trabajador, se lleva muy bien con los compañeros, se adaptó súper rápido, con una potencia física extraordinaria, técnicamente muy bueno. La verdad que es un jugador, nosotros estábamos muy contentos con su contratación y hoy por hoy lo único que nos toca es apoyarlo. Ya se manifestó nuestra directiva, la directiva de Pachuca, el propio jugador, los compañeros lo han apoyado en todo y eso nos queda hacer, apoyarlo y ojalá que se resuelva lo antes posible, que se resuelva favorable y ojalá que algún día pueda volver. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas. ¡Gracias!